sí señores tenemos un 2005 e infinity ok es el g35 si no me equivoco es el g35 verdad perfecto bueno miren su compañero aquí nos pide que le echemos la mano en este diagnóstico ya que está presentando códigos pues del acelerador hay que tomar en cuenta que este tipo de aceleración es una aceleración que se le llama drive by wire o simplemente acelerador electrónico así de fácil que significa que ya no cuenta con un chicote a lo que voy es esto miren este vídeo va a ser rápido claro y conciso y al grano están marcando estos códigos ok muchos cambiarían el acelerador cambiarían el pedal cambiarían el master flow sensor que es este de aquí el acelerador electrónico que está acá entonces lo que les estoy explicando que los compañeros es lo siguiente miren la computadora muchas veces no es tan inteligente como no la pintan ella usa régimen de trabajo régimen de censos de sus inputs en este caso la computadora necesita ver un valor predeterminado del sensor más que viene siendo el medidor de masa de flujo de aire ahora bien ese régimen de trabajo lo va a comparar todo el tiempo con una apertura que viene siendo que viene siendo el del plato del acelerador ok o la garganta de la mariposa del acelerador perfecto hasta ahí estamos bien si uno acelera se abre ese plato de allá e incrementan los gramos por segundo de aire que van a ser aspirados hacia el intake ok entonces la computadora está viendo algo que no le parece pero está vamos a llamarlo condenando a un elemento que no la debe ni la teme ok como por ejemplo el código es este de aquí chequen aquí rápidamente dice electronic trono control función ok luego dice airo control system arpi en tu hay esta es mi clave arpi en tu hay porque las arpi en están muy elevadas desprogramación del acelerador perfecto desprogramación del pedal de aceleración perfecto algo hicieron que se desprogramó y probablemente pudo haber quedado el carro surfeando en las rp más no es el caso porque no es el caso miren esto es nosotros estamos haciendo una inspección rápido aquí y miren esto que estamos aquí presenciando nosotros esto que ustedes vieron rápidamente son problemas de entradas falsas de aire que no van a ser medidas por quien por el más sensor por lo tanto vuelvo a repetir muchos que no tienen todavía mucha experiencia en esto van a decir bueno por esto que tiene que ver con el acelerador electrónico si el código me está diciendo que es el acelerador electrónico miren este de aquí electronic trono control motor power ok yo no sé si ya lo desconectaron que lo más probable es que sí empezaron a hacer pruebas quizás pusieron otro quizás nada más estuvieron ahí testeando esto no se va a solucionar hasta que ustedes no reemplacen todo esto que está aquí averiado ok no hagan la típica reparación de que pone un tape aquí ponle silicón ponle no sé qué súper luz que el gorila y que el chango y que no sé qué con la loca ya ven entonces esto se tiene que reemplazar guys ok se tiene que reemplazar y entonces se van a acomodar los que se le conocen como los fuel trims porque porque está entrando demasiado aire en exceso en esto guys ok así que problema no es tanto el problema el problema es que no hay mucho conocimiento de estas piezas aquí insignificantes que para nosotros quizás son insignificantes pero para el sistema son muy críticas y van a hacer que el carro te esté dando códigos falsos del acelerador electrónico así que fugas de aire que están entrando aquí al intake no pueden ser permitidas de aquí para atrás ahora si hay modificaciones de aquí del más hacia atrás puede también repercutir así que todo tiene que estar original al cienón así que señores ahí les queda esto para que se lo echen a la bolsa aunque señores para suerte aquí del compañero encontramos uno aquí pues a la mano otro ducto de aire su compañero atestigua de que la luz regresa al instante con este ducto de aire aquí pues dañado si ya no existen más problemas ahorita su compañero voy a hacer una prueba de carretera y él mismo se va a dar cuenta si el carro mejoró si empeoró algo si está un entonces estos señores no hagan mickey mouse aquí señores quieren quitarse el cliente de encima y que ya no regrese por lo mismo que regrese por otras cosas no hagan mickey mouse aquí ok para una emergencia tal vez sí póngale no sé aquí chapopote no sé que algo que algo que vean ustedes ahí en grudo chicle para emergencias y ese interés de jon que si no me equivoco bien ya está marcado aunque ya está marcado así que ya anduvo la mano del hombre aquí haciendo sus maldades bueno vamos a hacerle la prueba de carretera nada más que comprobamos que no tenga ningún código